¿Qué es la persecución policiaca del miércoles 19 de febrero? Tras la persecución policiaca del miércoles 19 de febrero, el Centro Empresarial de Tijuana hizo un llamado a las autoridades a replantear la estrategia de seguridad y dar un giro de timón inmediato. En rueda de prensa, el presidente de Coparmex Tijuana, Roberto Rosas Jiménez, mencionó que no es posible que este tipo de situaciones sucedan en la ciudad, dejando en claro la falta de protocolos para atender una situación que, afortunadamente, no tuvo mayores consecuencias. Mencionó que estamos inmersos en una ola de violencia y no se ve que el gobierno, en alguno de sus tres niveles, esté haciendo lo suficiente para garantizar la paz que se ha prometido, siendo visible en todos los rincones del país, en el transporte, en los comercios, en la calle, en los cajeros automáticos, ¿prácticamente nadie está a salvo de ser víctima de algún hecho delictivo? Durante los últimos meses hemos visto cómo la inseguridad, la violencia, los homicidios y los robos continúan siendo parte de nuestra Tijuana. Cada día continúan habiendo ejecuciones, palaceras de visitos puntos de la ciudad e incluso el tema de los homicidios se está convirtiendo desafortunadamente en una problemática más a solucionar. Hoy podemos asegurar que los tijuanenses vivimos con miedo. Estamos inmersos en una ola de violencia y no vemos que el gobierno, en alguno de sus tres niveles, está haciendo lo suficiente para garantizar la paz que se nos ha prometido. Como hemos visto en los últimos días, la delincuencia está en todos los rincones del país, en el transporte, en los comercios, en la calle, en los trajeros automáticos. Prácticamente nadie estamos a salvo de ser víctima de algún hecho delictivo. Los focos dadados que reflejan el sentir ciudadano son una importante llamada de atención. De acuerdo con las últimas cifras sobre percepción de seguridad en las principales ciudades, siete de cada diez mexicanos manifestamos vivir con temor. Este resulta el reflejo de una lamentable circunstancia que necesitamos, con urgencia, reconocer a fin de rectificar. La actual estrategia de seguridad del gobierno no está funcionando. Ante este panorama, cuando lo que está bajo amenaza es la vida y el patrimonio de las personas, los pretextos y justificaciones sobran. Lo que se requiere con urgencia es un replantamiento de la estrategia y un ruido de timón inmediato. Necesitamos una policía profesional y capacitada, que esté cerca de las personas en sus comunidades y que les proporcione seguridad y tranquilidad compartiendo a la delincuencia eficazmente. Es necesario apostar con la verdadera formación y profesionalización de los elementos. No es posible que ante una situación como la que presentaba el día de ayer, notemos que no existe un verdadero protocolo para atender una situación que afortunadamente no tuvo mayores consecuencias. Por supuesto, que la seguridad es un tema que a todos nos debe preocupar. No podemos tolerar que los delincuentes tomen nuestra ciudad como un sitio de guerra y que hagan de ella lo que ellos quieran. No se debe permitir que sea la ciudadanía que tenga que pagar las consecuencias de las omisiones de nuestras autoridades. No debemos ser nosotros, los ciudadanos, quienes salgamos con miedo a nuestras calles cuidándonos de lo que algo nos suceda. Es indudable que la paz social y la gobernabilidad es un Estado de un Estado que depende de un sistema de justicia eficiente, capacitado y competente para ofrecer soluciones y respetar a caballidad la aplicación del Estado de Derecho. Debemos de aplicar con mayor rigor la ley sin cálculos prácticos que paraliza la acción. Se requiere abandonar la cobardía y tomar decisiones. Exigimos que el gobierno asuma la principal tarea que tiene el Estado, brindar condiciones de paz y de seguridad. Presidente, gracias. Presidente, pues, que nos explique por favor qué fue lo que sucedió ayer que tuvo incluido lo del edificio de Coparnes. Se hablaba de que hubo rehenes por parte de uno de los detenidos. Usted tiene un poquito mayor información y si nos puede compartir. Bueno, la información que tenemos es un poquito lo que ha salido en los medios. Pero el día de ayer sesionaron o sesionaban en este salón la comisión de jóvenes empresarios. Entonces, parece que fue el fortuito que estuviera la puerta de la entrada abierta y en teoría los malandros corrieron del OXO para esta zona y se metieron. Estaban los jóvenes empresarios. No hubo rehenes porque entró inmediatamente la policía, pero no hubo rehenes. El tema se tardaron para, y si es un comentario, en dejarse, en dejar ir a los jóvenes empresarios o a las personas que estaban sesionando en este momento, pues realmente por los crisis nerviosos que tenían y ocasionaron un poco más de situación anormal, porque se encontraban más o menos, creo que como cinco personas en este salón. Presidente, ¿cómo tomarán algún tipo de situaciones para hablar con el alcalde, con la Secretaría de Seguridad Pública? Y sobre todo también lo que está sucediendo ahorita afuera de la Fiscalía General de la República. ¿Cuál es tu opinión al respecto, sobre todo considerando que se habla de que se ha apurado a un cabecilla de la Fiscalía General de la República? Bueno, en la mañana hubo una reunión con el alcalde con los mandos de seguridad y en teoría esperemos que se saque una conclusión. El tema para el informe es de que siguen presentando cifras alegres y, insisto, la autoridad debe reconocer que estamos viviendo una inseguridad, robo de autos, casa habitación. Se han bajado los homicidios, pero la inseguridad sigue a la alta. Respecto a lo que está sucediendo ahorita en estas erradas calles, la verdad, desconozco quién esté, quién sea, etc. Contador, esta mañana ya se contabilizan cuatro ejecuciones, tres en el centro, una más en otra área de Tijuana, no recuerdo dónde. ¿Está Tijuana sitiada, estilo lo que pasó en Culiacán en meses anteriores, por la aprehensión de este personaje del cártel Arellano Félix? ¿Se siente así la ciudad? Yo creo que más que nada hay un gran temor por parte de la ciudadanía. Hemos estado viendo las redes sociales, ¿no?, cómo se están distribuyendo este tipo de noticias, donde se le aconseja a la gente que no fluya hacia esta área en específico por la posibilidad de un rescate como el que habíamos visto allá en Culiacán. Bueno, entendemos que hay un detenido que se genera, que es un líder de un cártel, está la fiscalía prácticamente sitiada. En términos de homicidios, pues estamos generando un promedio de cinco homicidios diarios en la mesa de seguridad hoy en la mañana con el alcalde, los que ustedes estuvieron ahí, pues le mencionamos eso. Realmente no hay nada que celebrar, que lo que sucedió el día de ayer, pues es una historia triste para Tijuana, para los tijuanenses. Desafortunadamente nos vuelve a poner, pues en los medios nacionales e internacionales con lo que sucedió. Una vez más recalcamos la labor de la policía y el hecho de que se hayan generado las aprehensiones, porque al final de cuentas lo que nos ahoga es esa impunidad. La crítica que nosotros siempre hemos mencionado es de por qué la policía no llega cuando están sucediendo estos delitos de alto impacto en zonas que en teoría son blindadas. Bueno, el día de ayer la policía sí llegó. Desafortunadamente no fue una situación que podamos celebrar los tijuanenses por lo que aconteció, por este temor que tenemos que es muy fundado de lo que está pasando aquí en nuestra ciudad. Y pues finalmente el mensaje al alcalde y a los tres órdenes de gobierno, porque no nada más es responsabilidad del puro alcalde, es hay mucho todavía que hacer. No estamos en una situación buena, no se ha mejorado el problema de la inseguridad que teníamos en administraciones anteriores. Y bueno, esta invitación a la ciudadanía a que sigamos fluyendo a las zonas de desarrollo económico. Al final de cuentas, pues sí, somos una ciudad con ciertos índices de violencia, pero ese desarrollo económico ahí está, los restaurantes están llenos, los centros comerciales de igual manera están llenos, la ciudad no está sitiada. Ciertamente la ciudad no está sitiada, podemos seguir saliendo a compartir con nuestros amigos. Sin embargo, se han dado también recientemente en los últimos días ataques dentro de restaurantes, se han dado catarazos, asaltos en plazas públicas. ¿Cómo ustedes dan esta lectura a esta situación que se ha dado en estos últimos días? Bueno, pues bueno, derivado de lo que bien dice el responsable, como de parte nuestra, el consejero ciudadano nacional, meño, ciertamente estos desafortunados hechos contrarrestan todo el trabajo que venimos haciendo de promoción y no podemos permitirlo, ¿no? Por eso estamos aquí, por eso estamos unidos, por eso la invitación del presidente de Coparmex, porque como ustedes saben, medio edificio es de Canerac y medio edificio es de Coparmex, pero, pues desafortunadamente sí vemos que nos impacta negativamente esta situación, ¿no? Como bien dijo el presidente municipal, desde la mañana en la reunión que tuvimos no podemos echar las campanas a volar, tenemos que reconocer, sí, reconocer particularmente a la policía municipal, que fue la que reaccionó, que afortunadamente esa mañana del día de ayer se hicieron los cambios derivados de lo que habían exigido particularmente en la seguridad, los cambios de los mandos de la zona del río para que hubiese un mejor resultado y, bueno, gracias a Dios el resultado se vio en esta captura, ¿no? Yo creo que debemos de partir de ahí y no generar el pánico que se ha generado a través de las redes sociales, porque ahorita, como bien lo platicábamos los presidentes, no es posible que la ciudad ahorita esté varada porque nosotros mismos estamos generando esta falta de información, porque realmente todavía hay una falta de información al respecto, ¿no? Que si está, que si no está, que si se lo llevaron, que se lo llevaron y yo creo que debemos de alguna manera contrarrestar esto dando la información adecuada. Hace un momento mencionaban la cuestión de que la baja de homicidios se encuentra latente, pero a la par, vemos que desde el año pasado han mencionado que aumentan los robos en comercio, casa, habitación, ¿a qué atribuyen ustedes que se esté dando esta cuestión? Y por otra parte, ¿qué ha pasado con las estrategias como el botón de pánico que durante la anterior administración se estuvo mencionando bastante? El botón de pánico, entendemos, sigue funcionando, se sigue promoviendo, está conectado al C2 y está embargada a la respuesta de la policía, de la policía municipal. Lo que se ha incrementado aquí en Tijuana y en Baja California en particular es el robo con violencia. Tenemos un incremento del 43% de robo con violencia de enero a enero, enero de 2019, enero de 2020 y es un incremento sistemático por cinco años consecutivos. El factor del robo con violencia, en mi opinión, va relacionado al problema fundamental que tenemos en materia de violencia en México, en el tejido social. El tejido social se sigue debilitando, eso da pauta para un problema de ediciones, eso da pauta para un problema de gente que no trabaja, que no se dedica absolutamente a nada, que básicamente se le hace fácil salir con un arma y asaltar básicamente a los habitantes de aquí, de la ciudad. Por eso mencionamos que el robo con violencia, ahí sí, es casi casi una responsabilidad directa de la policía municipal. Básicamente hay que inhibirlo, hay que, en base a presencia policial, que se tienen que generar las abstenciones correspondientes, como la que sucedió el día de ayer y en la medida que se vaya disminuyendo esta impunidad, que es la que nos ahoga, es en la medida que los delincuentes la van a pensar dos veces para salir a dirigir. En nuestra opinión, el robo con violencia, que es ahorita el flagelo más grande que estamos sintiendo todos los tiguanenses y que abona este problema, esta sensación de inseguridad que correctamente sentimos, pues es particularmente responsabilidad de tener más policías en diferentes zonas. ¿Qué está faltando en este caso? ¿Está faltando empleo? ¿Está faltando prevención al delito? ¿Qué es lo que es el tráfico? El problema fundamental va relacionado a la prevención del delito, ¿no? Y desafortunadamente, pues esto no es algo que se logre de la noche a la mañana, si empiezas con programas de fortalecimiento familiar, de tejido social, el problema de los feminicidios que estamos viviendo hoy en día, va todo relacionado a que sale del seno familiar. Y esta es una guerra que hemos ido perdiendo año con año, que se nos ha ido rompiendo este esquema del tejido social. Ahí en el Consejo Ciudadano tenemos estudios importantes de la materia de violencia familiar, y vemos cómo toda esa problemática es la que incide en el problema de los homicidios, que incide en el problema del robo con violencia, que incide en el problema de las adiciones, que prácticamente incide en casi todos los factores que generan la inseguridad aquí en nuestra región y en México. ¿El robo con violencia es ajeno entonces al crimen organizado? Pues yo te diría que en el 80% y el 90% de los casos sí. O digo, lo de ayer es obvio que no, había una estructura ahí que estaba funcionando, pero al final de cuentas te podría decir que el 80% y el 90% de los delitos que se cometen relacionados a robo con violencia, pues son gente que por el nivel de impunidad, desafortunadamente que tenemos, les es fácil tomar un arma e ir a asaltar a una persona. Con el operativo que tuvimos ayer, el homicidio que hubo en el sushi, el que vimos en negro durazo, diríamos que realmente tenemos una zona blindada en Tijuana, existe esto, realmente todavía se le puede llamar así. Pues eso es el cuestionamiento que nosotros lo hemos estado haciendo a las autoridades, inclusive hoy en la mañana le mencionábamos al alcalde que la zona de Río no es una zona tipí, que entendemos que hay que darle cobertura policiaca a todas las áreas de Tijuana, pero la zona de Río es la zona, el triángulo dorado del desarrollo económico de la ciudad. Aquí confluimos todos los sectores de la ciudad y es importante tenerla bien dada. Lo que nos anuncian hoy en la mañana, lo cual nos da mucho gusto, lo mencionó el señor Badiola, es que se hicieron cambios de mando, ¿no? Entonces estaremos evaluando si estos cambios de mando dan los resultados pertinentes. La policía tiene la obligación de llegar cuando se genera un incidente de este tipo. En la medida que ellos llegan, es en la medida que se va a inminuir que se sigan cometiendo este tipo de errores. Sigue siendo válido el argumento ese de que es entre ellos, como decían las autoridades de policía, los mandos, todos, cuando hablábamos de homicidios y de violencia y esas cosas, decían que era un asunto de ofidencia a los delincuentes. Si está creciendo el robo a mano armada de la ciudadanía, ¿sigue cabiendo ese argumento? Yo creo que es un argumento que nunca ha cabido. O sea, ese es un argumento que nunca hemos aceptado. Entendemos que existe una guerra de gran comeludeo generado por el problema de adicciones que acabamos de mencionar, pero decir que es una guerra entre ellos y que por eso es buena, ese es el argumento que nunca hemos aceptado, nunca vamos a aceptar, y que finalmente nos está pegando en otros sectores de violencia que tenemos aquí en la ciudad. Creo que ustedes son solo un grupo para la decisión para llamar a la gente de la prensa en este tema. Y pueden comentar por qué no hemos escuchado en la red del gobierno o los especiales sobre eso. ¿Me explico? Sí, hoy en la mañana hubo una mesa de seguridad, se invitaron a muchos medios, y bueno, ahí se dio una explicación generalizada por parte del gobierno de lo que había sucedido. Estaba ahí la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, la presidió el alcalde, estuvo la Guardia Estatal, estuvo la Guardia Nacional y la Fiscalía General del Estado. Entiendo yo hasta donde lo que pude escuchar es que todavía no existe realmente la versión final de lo que verdaderamente sucedió, nosotros salimos también todavía con muchas dudas de la reunión de hoy en la mañana. Tendremos que dejar que el asunto termine de esclarecerse, una vez más que los delincuentes estos sean puestos en detención, que hayan sido documentados adecuadamente, pero creo que todavía le falta a eso. Entonces, ayer mientras algún turista se dirigía a Estados Unidos, tuvo que ser nervioso de la red y ley, porque fue cerrada esa parte. Imagino que a lo mejor a más de uno le sorprendió ver tanto movimiento policial, y esto al final le va a hacer pensar recuperar a Tijuana en otra ocasión. ¿Cuál es su postura sobre eso? No creo que debemos de permitir eso, insistimos. Habemos más gente buena que mala. Ayer reiteramos algo fortuito porque fue la cercanía y obviamente tenían que haber cerrado el carril para que nos cruzaran, pero seguimos invitando al turismo, o sea, tenemos muchas opciones que dar, y reiteramos, no debemos nosotros como ciudadanos percibir o dar más alarma o alerta hacia el exterior. Creo que aquí habemos gente trabajadora, personas que vivimos del bien y que no nos pueden rebasar lo que ha sucedido en la ciudad.